El Ministerio de Economía anunció los nuevos precios de referencia que aplicarán del 13 al 26 de mayo. La gasolina regular bajará 2 centavos, la especial 1 centavo, mientras que el diésel aumentará 1 centavo de dólar por galón. Con estas variaciones los precios del combustible serán, el de la gasolina regular 4 dólares con 19 centavos, de la especial 4 dólares con 43 centavos, mientras que el diésel costará 4 dólares con 7 centavos.